El programa denominado en principio PROAS, inició hace 7 años con el acompañamiento del Programa de Desarrollo y Paz, el Fondo de las Naciones Unidas para las Poblaciones y la Diócesis de Barranca Bermeja. Con familias, trabajadores, mujeres, niños, niñas, así se trabaja en acompañamiento psicosocial, fortalecimiento de habilidades para la vida y construcción de convivencia pacífica en los sectores vecinos de la presa La Tora de la Central Hidroeléctrica Sogamoso, como la playa, Tienda Nueva y el peaje. El proyecto Atención Psicosocial PROAS trae inicialmente como fortaleza las habilidades para la vida. Desde el inicio del proceso se han venido desarrollando trabajos independientes con niños, niñas y jóvenes, con familias, con mujeres, desarrollando un proceso de formación con proyección a la comunidad, utilizando el arte y las artes plásticas como una estrategia para poder agrupar a las familias y a través de esas artes empezar a fortalecer aquellas habilidades para la vida. Fue así como se desarrolló un proceso formativo con 60 familias que incluyó las artes como estrategia. Las comunidades día a día y en estos casi siete años que lleva el proyecto, digamos, de proceso con la comunidad, ha recibido una aceptación fabulosa. Las comunidades han aceptado el proceso. Es una comunidad flotante que está llegando, va, viene, pero la comunidad está constantemente desarrollando las actividades y el proceso durante todo este tiempo. En días pasados PROAS presentó parte de sus resultados plasmados en hermosas artesanías, manualidades, pero sobre todo en relaciones armónicas entre vecinos. Con PROAS aprendimos a salir adelante en la vida. Hemos aprendido muchísimas cosas a valorarnos, a tener una mejor convivencia, porque gracias a ese proyecto podemos convivir entre amigos, entre familiares. Para mí es algo que me ha cambiado mi vida, por ejemplo, pues mi comportamiento y mis manualidades. Que todos debemos que compartir con nuestros amigos y con nuestra familia. Aprendimos de grosera. Son muy importantes, ¿por qué? Porque nos enseñan a todos a convivir como verdaderas personas, nos enseña a vivir en comunidad, aprendemos a conocernos a nosotros mismos, aprendemos a tener recreación, aprendemos a utilizar nuestro tiempo, aprendemos a llevarnos una mejor vida con nuestros hijos, con nuestros familiares, con nuestros vecinos. Desde que llegó PROAS a la playa hay más socialización entre la comunidad, hay aprendizaje y hay una forma de manejo, de dialectos, de saber expresarnos, de saber compartir las cosas en comunidad, no solo en cada casa. PROAS ha favorecido mejores relaciones de convivencia en los sectores vecinos de la central hidroeléctrica Sogamoso, construyendo lazos de confianza y armonía en las relaciones familiares, comunitarias e institucionales.